La primera partida La primera parte, hemos salido de los dos con prácticamente mejor colocados, más intensos y yo creo que la segunda partida con el cansancio se ha notado un poquito la diferencia. La primera parte, ellos han sido dominadores del partido, vamos, del primer minuto hasta prácticamente los últimos minutos donde Pozuelo y Palorio de Mingo, paradójicamente, y en los últimos minutos han tenido dos ocasiones claras de gol. Sí, ellos jugaban en casa, gente joven y han salido apretando un poquito y presionando un poquito más arriba y tal. Nosotros hemos estado ahí un poquito a la expectativa. Esta semana hemos entrenado un día también, ya está acabando la temporada y bueno, pues al final hemos tenido dos al final de la primera parte buenas que podíamos haber convertido. No lo hemos hecho y bueno, la segunda parte también un poco de la historia. ¿Qué nos ha pasado en la primera parte? Nos costaba mucho salir, nos costaba mucho pasar medio campo, nos costaba mucho llegar al área contraria, pelotazos largos. Sí, pienso que nos ha faltado combinar un poquito más por dentro. Ellos estaban frescos, estaban presionando, ya te digo, un poquito en medio y nosotros pues yo creo que hemos caído un poquito en el golpeo directo y cuando yo pienso que podemos haber jugado un poquito más por dentro. Pero bueno, bien, yo creo que tampoco han generado ellos mucho. Han tenido el balón pero tampoco nos han generado grandes cosas. ¿Y a la segunda mitad en qué ha cambiado el panorama? Bueno, yo creo que ellos también han bajado un poquito físicamente, han adelantado un poquito la línea porque pienso que querían ganar aquí en casa y tal. Y cuando ya les hemos hecho el primero, el segundo y tal, pues bueno, ellos han seguido intentando apretar arriba y han adelantado un poquito la línea defensiva y yo creo que pues al final hemos podido hacer 7-8 goles. Vaya cantidad de ocasiones de gol que hemos fallado, Raúl, ¿no? La verdad que sí. En lo personal estoy contento por los dos pases de gol y tal, pero he tenido 3-4 ocasiones y he llegado muy justo. Yo también llevo casi 3 meses sin jugar, creo que lo he notado un poquito al final y me hubiera gustado por lo menos hacer algún golito. ¿Has fallado una en el palo izquierdo, en el palo derecho? Sí, pero me ha botado ahí justo cuando iba a darle con el interior y se me ha ido fuera y bueno, luego he tenido un par más y me vi un poquillo con más sabor de boca. Pero bueno. ¿Aún tienes el domingo que viene? ¿O el segundo que viene? Sí, sí. Bueno, me queda un partido y bueno, intentaremos a ver si el míster quiere que juegue. Pues bueno, a ver si puedo acabar porque este año sí que, como bien decías, me lo tengo pensado dejarme el fútbol ya. Y bueno, es ilusionante, por lo menos mi último partido. Va a ser triste para ti dejar el fútbol, Raúl. ¿Cómo se va Raúl García del mundo del fútbol? Bueno, la verdad es que este año ya me está, en los últimos dos o tres años ya me está costando un poquillo. La verdad que pues eso, yo creo que lo echaré de menos sobre todo el competir. Entrenar no tanto, porque con el trabajo y todas estas últimas temporadas me está costando mucho ir a entrenar. Pero sí que el hecho de competir el domingo es algo que lo llevo dentro desde toda la vida y yo pienso que lo echaré en falta. Pero bueno, bien, es algo que tiene un principio y un fin y ya estoy ahí que atentarlo. ¿Qué es lo que se lleva Raúl del mundo del fútbol? Pues bueno, muchos amigos, la verdad. Muy buenos recuerdos. Sí, pues todo eso. Todo lo que me ha dado a nivel de deportivo, a nivel de persona, de valores que transmite el fútbol desde que empecé. Yo tenía la suerte de estar en la escuela de Valencia, en Madrid estuve también año y medio. Pues bueno, me viene un poquito el recuerdo de todo, de todo lo que he vivido. Un poco apenado en ese sentido, pero bueno, yo creo que al final aceptando que todo tiene su fin. Y yo creo que ya con 36 años que tengo está bien. Seguro que será una cascada de recuerdos y de sensaciones, pero si tuvieras que decir una con la que te quedarías o dos, ¿con qué recuerdos te quedarías? Bueno, la verdad que tuve la gran suerte de ir convocado con el primer equipo, con el Valencia, con Rafa Benítez a la Coruña. Cuando estaba en el Valencia y tal, hubo una baja y estaba bien mirado allí y García Pitas me llamó. Entonces, pues siempre tengo ese recuerdo para contar a mi hijo, a mis familiares y tal, a mis amigos. Siempre me queda pues eso, esa experiencia. Pero bueno, por lo demás, todo lo que me ha dado el fútbol regional, estoy muy orgulloso. Juego en tercera, preferente, he tenido buenos amigos y bueno, me quedo con todo eso también. ¿Algún momento amargo, algún momento triste que te gustaría eliminar? Bueno, las expulsiones y las tarjetas, que de vez en cuando se me va un poquillo la pelota. Se me va un poquito y... Ese es el lastre. Sí, creo que soy una persona tranquila fuera del campo, pero dentro de él me transformo un poquito y de vez en cuando pues sí, sí que se me va un poquito. Hace dos partidos en el campo de San Marcellino. Todo eso sí que me ha dolido, porque luego llego a casa y le doy vueltas y no es una cosa que me guste, pero dentro del campo me transformo un poco. Pues nada Raúl, ha sido un placer que el fútbol, bueno pues, deja de ver o de tener una buena persona, un buen jugador. Pero bueno, como tú bien dices, todo llega en esta vida y hay etapas y hay capítulos que hay que pasar. Mucha suerte Raúl y un placer. Muchas gracias José, te lo agradezco mucho.